En Hidalgo ya se vislumbra un nuevo proyecto de inclusión laboral apegado a la reforma de Ley General de Salud en materia de atención a la salud mental y de personas con adicciones. De esta forma y desde el gobierno a través de la Secretaría de Salud Estatal en los últimos tres meses, se han sostenido diversas mesas de trabajo que incluyeron autoridades gubernamentales e iniciativa privada para definir un pilotaje que permitirá la capacitación de cuatro usuarios de Hospital Villa Ocaranza y posterior inserción a una empresa textil de Puebla. Después de una visita de reconocimiento al hospital psiquiátrico ubicado en Hidalgo, por parte de Juan Manuel Quijada, titular de Servicios de Atención Psiquiátrica y representante del Gobierno de México, la senadora Marcela Mora y la diputada federal Isabel Alfaro, así como el comisariado especial del Senado de la República Alberto Ruiz de la Peña, el director general para la inclusión de personas con discapacidad Alfonso Flores Barrera y Fernando Díez, representante de la empresa CINIA de México, la titular de la Secretaría de Salud Zoraida Robles Barrera detalló los alcances que algunos usuarios de esta unidad de atención mental han demostrado para desarrollarse en la vida cotidiana, así como las destrezas que demuestran a través de talleres ocupacionales. Esto da muestra de que estas personas han sido discriminadas y olvidadas, a pesar de que tienen aún mucho que aportar, algo que ya no pasará en el gobierno de Julio Menchaca, pues hoy se están rompiendo paradigmas y estigmas sobre personas con algún trastorno mental, dijo Robles Barrera. De acuerdo con el proyecto planteado, los cuatro usuarios de Villa Ocaranza fueron seleccionados con base en diversos diagnósticos psicosociales y habilidades funcionales detectadas mediante una serie de pruebas aplicadas y supervisadas por el área de psicología. De esta forma, actualmente se desarrolla la etapa de capacitación en manejo de máquinas textiles para que al culminar su preparación se establezcan las condiciones de inclusión de forma virtual y bajo la modalidad a distancia en la empresa poblana CINIA.